¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto reencontrarnos. Tenemos vía Sky al doctor Guido Rafael Bata, escritor, poeta, ecuatoriano, radicado en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, bienvenido a WG Milenio 92.5. Cuéntele a la ciudadanía de dónde usted es oriundo y su trayectoria. Bienvenido. Muchas gracias a mi gran amigo Leonardo Piedra. Para mí es un honor poder compartir estos minutos tan fructíferos en donde es un privilegio grande poder contar con un gran ser humano, un periodista que a través de tu gran profesión de periodismo lo estás transmitiendo para poder llevar a través de esta prestigiosa radio como es WG Milenio, localizada en la ciudad de Catamayo, nuestra provincia de Loja, en donde yo he podido sentirme que en realidad mi corazón, sigue perteneciendo a mi bello y anhelado terruñito que me vio nacer como es mi cantón de espíndola, como pues te lo puedo hacer conocer mi gran amigo Leonardo, el conocido, el conocido, el que me han dado la oportunidad de poderme llevar ese gran calificativo tan honorífico para mí como es el poeta del pueblo. Nace en el cantón de espíndola en el año 1965, más o menos en la hace unos las cuatro o cinco décadas allá por ese terruñito donde tuve la oportunidad de que mis ojos por primera vez cuando se abrieron, conocí los verdaderos encantos adornados de unos paisajes que en realidad han sido los que se han impregnado en mi corazón y los que me han dado esa inspiración para que hoy en día te pueda decir Leonardo que la dulzura de mi bello terruñito la he podido llevar en mi corazón y la seguiré llevando hasta que Dios me llame de este mundo. Pero siempre mi objetivo es de entregarle a mi terruño a la distancia esos grandes destellos de admiración como solamente mi cantón de espíndola se lo puede merecer. Mi estimado Guido, queremos que usted nos cuente su formación educativa. ¿Dónde empezó? ¿Cómo fue este trabajo también de irse preparando en la parte educativa? Muchas gracias, mi gran amigo Leonardo. Sí, pues la verdad comienzo a la edad de los cinco o seis años cuando mis padres me matricularon en la escuelita Gabriel García Moreno de mi cantón donde tuve el privilegio grande de poder recibir de mi propio padre que fue mi maestro, hoy conocido también como un gran ejemplo de superación, como fue mi padre, el doctor Héctor Baca, fue el que me inculcó en mis primeros años la correcta y la debida educación, la que me ha servido para que me pueda haber formado como ese gran ser humano que lo soy el día de hoy. Pues después mis estudios secundarios los pude realizar. Una parte fue en el colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga de la ciudad de Amalosa. Luego mis padres pues nos llevaron a la ciudad de Loja donde pude continuar mis estudios secundarios en el colegio Bernardo Valiviesa de la ciudad de Loja. Luego pues pude matricularme en la Universidad Nacional de Loja donde me pude graduar pues ahí en Ciencias de la Educación donde tuve la oportunidad de pues ingresar después al ciclo doctoral en investigación científica para que después haya tenido la oportunidad de poder trabajar como maestro en el nivel docente, en el nivel medio pues de los colegios de la ciudad de Loja. Como tuve la gran oportunidad y el privilegio grande y bendición le podía llamar de haber llegado a trabajar de profesor en el colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Luego pues por circunstancias de que pues no califiqué para que me hayan dado el nombramiento fijo en ese colegio, me trasladaron de profesor a la provincia de Loja y fue para mí la bendición más grande que pueda haber llegado a mi lugar de origen donde yo nací como es mi cantón de Espíndola en el cual me desempeñé como maestro también profesor de nivel medio en el colegio Rosa Linda García hasta cuando tuve la gran oportunidad de poder emigrar aquí a los Estados Unidos mi amigo Leonardo. El doctor pues nos ha manifestado sus estudios y también la posibilidad que le ha dado también para de esa manera poder también educar a la juventud porque un maestro ese don que tiene para poder llegar hasta la niñez y poderles formar desde muy pequeño con valores que es lo más fundamental y claro que luego pues la parte ya formativa académica. Bien, mi estimado Guido, ¿cómo hoy usted ingresa a esto de la poesía, del canto, toda esta faceta que ya la gente a través de redes sociales está conociéndolo cada día más? Cuéntenos un poco, ¿cómo fue esa iniciativa? ¿Quién lo motivó? ¿Cómo fue todo este empeño que usted le puso para entrar a este mundo de la poesía y el canto? Sí, pues esa es la parte que me ha dado la oportunidad de poder conocer tal vez el mundo entero, los niveles de todo lo que se podría llamar cultural, que es donde se mueve el planeta Tierra y la poesía nace a raíz de ese amor que me inculcaron mis padres a temprana edad. Luego, pues debido a la situación que me tocó, pues a temprana edad, saberme forjar, saberme superar, comencé a adquirir esa riqueza subjetiva que se fue pues guardando en lo más sublime de mi corazón, pues donde pude guardarlo hasta que momento que pues tuve que expresarlo a través de mis sentimientos, de mis pensamientos líricos, pero el verdadero origen de donde me pude profesionalizar en la poesía fue cuando pues ya llegué aquí a los Estados Unidos en el año de 1994 y tuve la oportunidad de poder seguirme superando académicamente donde mis primeros estudios los hice en un instituto de idiomas donde me pude pues en realidad capacitar para que me haya podido convertir en un ser humano bilingüe en el idioma español, en el inglés y esto me abrió puertas para que pueda seguir avanzando en mis estudios intelectuales y es así que llego pues a la universidad de aquí de la ciudad de Miami donde pues pude adquirir una maestría en negocios internacionales aquella universidad que me abrió la puerta como todo el mundo le conoce una universidad de prestigio en los Estados Unidos como se llama Atlantic University de la ciudad de Miami luego una vez que ya pues culminé mis estudios en la maestría pues de negocios internacionales ellos mismos me facultaron con una beca para que pueda profundizar mis estudios donde me pude después seguir pues avanzando en mis estudios universitarios y me llegué también a graduar de doctor en Business Administration aquí en la universidad de Miami y dentro de esos créditos educativos tuve la oportunidad de aprobar la asignatura de Ciencias Sociales donde directamente habla de la filosofía y cuando hablamos de la filosofía estamos hablando del arte de saber valorar la vida de poder endulzar la vida, de poderle contar a la vida a través de tus pensamientos a través de tus sentimientos, de tus emociones y es ahí que cuando yo pude entender que los seres humanos nacimos con ese gran don de poderlos convertir en poetas porque todo el mundo nos hemos enamorado todo el mundo nos hemos llegado a lo más profundo de sufrimiento a todos nos ha tocado pasar pruebas que nos han marcado en nuestra vida para que podamos expresarlo a través de nuestros sentimientos líricos y es así que pues mi querido Leonardo ya aquí en los Estados Unidos comienzo pues a crecer en el arte pues de lo que es la filosofía, de la inspiración, de la poesía, del arte de poder incluso declamar, de poder cantar pero conociendo un proceso totalmente muy metódico para que yo pueda tal vez a través de esto conocer cuáles eran los pasos importantes para poder llegar a donde yo hoy día me siento muy satisfecho de poderles entregar a mi comunidad no solamente mi comunidad ecuatoriana sino del mundo entero un trabajo totalmente literario donde están compuestos por los principales aspectos que tiene que ir una poesía, una expresión literaria entonces eso me ha permitido que yo llegando a este país y del cual me siento muy bendecido muy agradecido de haber llegado a culminar uno de los grandes sueños lo que es convertirme en un escritor porque mis libros también me han permitido también llegar a conocer el arte también de la poesía he podido llegar a conocer también la oportunidad de conocer a través de la poesía la expresión metafórica no solamente de grandes colegas, escritores no solamente de grandes amigos poetas sino también la expresión subjetiva de un mundo que está totalmente desesperado porque no ha habido quien les pueda llegar con una poesía para contarles una verdad entonces mi gran amigo Leonardo pues te puedo más o menos superficialmente contarte con unas pequeñitas pinceladas cómo nace la poesía en mi persona también estaba revisando un poco de la información que usted me había facilitado también usted tuvo la oportunidad de dialogar de estar con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama cómo logró usted un ecuatoriano estar en ese entonces con el presidente de Estados Unidos sí, la verdad te digo mi querido pues Leonardo es un proceso de que el ser humano cuando se propone algo y tu meta siempre te va a tener pues motivado hasta que la haces realidad y producto de esos estudios universitarios me dio la oportunidad de conocer lindas personalidades y a través dentro de lo que es mi profesión el mercado empresarial lo que es la expresión filosófica a través de los poemas que he venido escribiendo me dio la oportunidad de conocer grandes organizaciones enfocadas a difundir la cultura entre ellos te puedo llamar pues te grito de mujer una organización aquí en los Estados Unidos donde se encuentra el gremio de escritores más grande de lo que es latinoamericanos y ellos me dieron la oportunidad de poder formar parte de ese gremio de escritores latinoamericanos aquí en los Estados Unidos y de ahí nace la idea de que alguien tenía que ir pues a la Casa Blanca con un poema inédito propio que sea una expresión totalmente del poeta que le pueda elogiar a un gran líder que ha sido reconocido no solamente por los Estados Unidos sino por el mundo entero por su gran legado por su gran capacidad y por su gran conocimiento que lo ha llevado a marcar páginas doradas en la historia pues de la organización pública y política de este país entonces a raíz de la de la unanimidad de que tomaron pues este decisión estos grandes amigos del que formamos parte del gremio de escritores me designaron para que yo pueda ir a la Casa Blanca con un poema que lo he titulado y está en el en mis páginas como es este Facebook YouTube donde le pude titular Obama el pueblo te ama en inglés quiere decir Obama the world needs you porque el poema está en inglés y también está en español entonces pues tuve la oportunidad de con ese poema pues con ese trabajo literario poderlo plasmar en un pergamino que fue algo que te digo mi querido Leonardo cambió mi vida para siempre porque dentro de ese trabajo literario me ayudaron unos grandes líderes bolivianos que ellos hicieron el trabajo pues para que se pueda ver algo totalmente de una envergadura que pueda impactar una relevancia que pueda llamar la atención a un gran líder entonces ese trabajo lo hicimos en un equipo que me apoyaron me acompañaron y tuve la oportunidad de viajar a Washington a la capital pues de Washington DC y poder entregar pues a nuestro gran mandatario en ese tiempo que fue pues Barack Obama en sus manos un trabajo literario nada más y nada menos de este servidor un espindolense que por siempre lo seguiré recalcando lo seguiré edificando que mi espíndola ha sido el que me ha dado la oportunidad para que hoy en día haya llegado al lugar donde su nombre será reconocido a través de un gran ser humano que con su expresión literaria pueda contar esas grandes verdades mi amigo Leonardo bien Guido con más que un gusto un placer como siempre digo yo de poder conversar con gente de conocimiento con gente que también ha tenido que sufrir para poder llegar a obtener estos grandes logros que usted ya los ha obtenido y que aún sigue en este trabajo sigue de una u otra manera también invocándole a la ciudadanía ecuatoriana a cada vez ser mejores ciudadanos mejores seres humanos que bien por ello queremos mi estimado Guido invitarle a usted para que también forme parte de nuestro programa de música ecuatoriana para que nos ayude a formar parte de la cultura de nuestra tierra y queremos que usted también se comprometa para que nos acompañe los días viernes en un espacio donde usted tenga la posibilidad también de educarnos en la parte cultural claro que sí mi amigo Leonardo para mí como vuelvo y lo repito de que para que se puedan abrir las puertas que el ser humano se pueda proyectar en la vida siempre tiene que ir acompañado de una gran visión y esa gran visión yo creo que está totalmente súper dotada del conocimiento espiritual que emana y fluye directamente del que todo lo puede y el que todo lo puede es el que te dio la vida a ti mi amigo Leonardo el que me dio la vida a mí es nuestro Dios el que está mirándonos y el que está mirando y el que está escuchando nuestras nuestras oraciones porque cuando Dios escucha la oración que sale de tu corazón no lo dudemos nos la contesta en el momento más indicado de nuestras vidas y es así que en mis oraciones he pedido que me den la oportunidad de conocer a mi gente ecuatoriana porque yo tengo que tener una conexión con mi gente ecuatoriana para poder transmitir estos mensajes que son importantes mi amigo Leonardo que es a través de la cultura que podemos educarnos que es a través de la cultura que podemos buscar las alternativas que podían llevar a un cambio social político económico de cualquier de cualquier sociedad de cualquier comunidad y qué mejor y qué mejor que ahora pues Leonardo Dios haya puesto en mi camino a ti como un gran ser humano como un gran canal de bendición que ahora lo estás difundiendo a través de tu gran de tu gran programación que para mí pues de corazón te felicito grandemente por lo que estás haciendo porque esa es la mejor estrategia que se puede realizar de un gran ser humano como tú para poder llevar la voz de un de una de una persona la voz de una comunidad la voz de una nación y por qué no decirlo Leonardo que algún rato Dios te ha de bendecir para que puedas transmitir también la voz de los que están clamando en el mundo entero que quieren que quieren que les escuchen pero como no han habido los correctos líderes para que nos den esta oportunidad como en el caso tuyo que para mí eres un eres un canal de bendición y yo me prometo de todo corazón mi amigo Leonardo de poder aportar temas totalmente edificativos temas que vayan directamente a motivar a mi gente porque es importante que mi comunidad sepan de que nada está perdido siempre hay que darse la oportunidad de que es posible hacer realidad si estás dispuesto a luchar por esos sueños y yo estoy aquí mi amigo Leonardo para trabajar contigo en lo que tú creas conveniente que podamos realizar a lo mejor una buena alianza estratégica para que podamos nosotros hacer realidad de que este programa vayan a cambiar algunas vidas que la verdad pues yo creo que esa es la mejor estrategia que se pueda aplicar para que juntos podamos cambiar lo que antes nadie lo ha podido hacer mi querido Leonardo sus palabras finales para la ciudadanía espindolense lojana ecuatoriana y también quienes tienen la posibilidad gracias a la tecnología de podernos observar en cualquier parte del planeta mi estimado Guido muchas gracias mi amigo Leonardo pues no me queda pues si no agradecerte de todo corazón por esta brillante oportunidad por esta bendición sublime que llega a mi vida porque es a través de grandes seres humanos como tú que podría uno llevar una esperanza de vida una sonrisa de aliento un pensamiento constructible para que puedan captar y que puedan atesorar en sus corazones aquellos hermanos aquellos amigos que están que van a mirar este video y espero que este video por favor le den un poquito de atención porque lo que estamos aquí trabajando con mi amigo Leonardo es un poquito nomás de lo que podríamos ver que más adelante podría ser la herramienta importante para poder nosotros enfrentarnos y acabar con las grandes necesidades que a veces no nos han impedido llegar a ser realidad nuestros sueños y este mensaje va directamente a mi linda comunidad de mi espíndola de mi cantón que me vio nacer felicitar grandemente a todos esos grandes líderes que también se están esforzando que están saliendo adelante que se han caracterizado por ser ahorita unos grandes ejemplos también de superación me uno a ese trabajo arduo también que ellos lo están haciendo de tal manera que este mensaje quiero que mi gente espindolense lo puedan atesorarlo mi provincia de Loja mi Ecuador y si lo pueden ver en el mundo entero ya saben que el poeta del pueblo mientras Dios me tenga con vida seguiré llevándoles una palabra de aliento para aquellos hermanos que han creído que ya está todo perdido pero yo creo que con mis poemas que les cuento la verdad es para decirles que aún todavía Dios tiene muchas cosas grandes que mostrarnos mi querido Leonardo de aliento de aliento de aliento